Hoy en tu balcón poderte ya besar, no sé... Yo quiero ser el freak, el raro, el extraño cuando entra en el cuarto, el que todo el mundo mire y dice ese. ¿Tienes cuántos años? 41. Ay, pero tú pareces como de 28. Mamá Botox. Soy muy social butterfly, bro. Yo me llevo con mucha gente y me encanta conocer gente nueva. Fui cara de Tommy Hilfer. A los 10 ya yo fui cara de Perry Ellis, Tommy Hilfiger. A los 10 me ponen de cara de Ralph Lauren. A los 13, perdón, fui la cara primera de los jovencitos de Ray-Ban. Me perdí porque no tenía el soporte de mi familia. Una persona que se siente diferente o que lo están haciendo sentir que ellos están mal o raros contra Dios. La persona no es el problema. El problema es quien está jugando la situación. Ya no sé qué hacer con esta situación. Falta de repente la respiración. Se hace oscura esta habitación. Hay vacío en mi corazón. Faltas, te lo juro, y esa es la verdad. Al mirar tus ojos quiero intentar que esta fantasía se haga realidad. Hoy en tu balcón poderte ya besar. No sé si estás pensándome, yo sí, la noche entera. Aquí hay mil fantasmas nombrándote. Tal vez estoy enamorándome. Dios mío, invitados de lujo, como se los prometí. Estoy feliz. Bienvenido a otro episodio de Thank You Next con nada más y nada menos que el maravilloso Daniel René y sus músicos. String mix, string mix in the house. Bienvenido, mi rey. Muchas gracias, hermanita. Qué hermosura todo. Tu voz, tus ojos, tu olor. Porque lo que ustedes no saben es que esto aquí es como un perfume caminando. Tu esencia, tu energía, de verdad es una persona que transmite tu anillo. Déjame ver ese anillo. Ah, viste. Bueno. Comencemos. Mi esposo hizo un tremendo trabajito porque él me decía, oye, ¿tú quieres un diamante? Y le dije, no, no quiero un diamante porque es muy típico, ¿no? Es lo normal, ¿no? Y yo, nosotros dos no somos normales. ¿Qué significa no ser normal? Bueno, para mí la palabra normal es como un chiste, ¿no? Lo digo como un chiste porque no hay ser humano que es normal. ¿Qué es la definición? Exacto. ¿Qué significa la palabra normal? Yo no quiero ser normal. Yo quiero ser el freak, el raro, el extraño cuando entra en el cuarto, el que todo el mundo mire y dice, ese. El talentoso. Bueno, ok, fine. Pero lo último que quiero hacer es básico. ¿Te consideras una persona disruptiva? No necesariamente. Simplemente me expreso de la manera que me expreso. Cada día es diferente. Cada día, un día quiero el pelo azul, el otro día quiero trenzas, al otro día lo quiero clásico. Otro día me identifico un poco más Luis Miguel. Otro día me identifico un poco más RuPaul. I love it, RuPaul. A veces no tengo uñas como ahorita, ¿no? Porque estamos enfocados en el disco, la integridad de la música. Y no quiero desviar la atención a de verdad lo que quiero, el enfoque, que es en la música, en el disco. Permiso, en el trabajo increíble que Juan Carlos Pérez Soto ha hecho con este disco conmigo y con todo el mundo involucrado. Que lo acabas de lanzar, el disco. Literal, hace una semana. Hace una semana salió tu disco que se llama El Camino. I love it. The Journey. The Journey. Aquí podemos hablar Spanglish, by the way, como tú quieras. Oh, thank God. Thank you. Next. Thank God. Listen, cuando me llamaron para hacer programas de televisión HBO, para ser conductor, mi única preocupación es que... ¿Cómo hago? Sí, I'm 100% Spanglish. You are 100%. I'm 100% Spanglish. Total. My father is American Jew. Imagínate. And my mother is 100% Cuban. O sea, tú de verdad eres... Spanglish. ¿Y naciste en dónde? No, Juben. Juben. Nacido en Houston. Juben es Jewish and Cuban. Jewish and Cuban. OK, me gusta. Jewish and Cuban. Nacido en Houston, Texas, pero como soy adoptado, recién de haber nacido. Yo no sabía esa parte. Sí, adoptado. Adoptado, te adoptó tu mamá cubana y tu papá judío. De sangre, soy 100% cubano, pero de la familia biológica. Ahora, me adoptan a la familia con mi hermano biológico. Explícame de nuevo eso. Vamos a hacerle el desglose. Déjame sacar el pizarrón. Te dije que había mucho que hablar conmigo. Me encanta. Lección número uno, comenzamos. Empieza la vida. ¿Qué fecha? ¿Fecha? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Julio 25, 82. 82. ¿Tienes cuántos años? 41. Ay, pero tú pareces como de 28. Mamá Botox. We love all of that y hablaremos. Botox siempre funciona. Botox for life. Hashtag. Ok, entonces, ¿otra vez fecha? So, fecha, Julio 25, 82. Ok, eres Leo. Leo. I know about this. Mi hijo nació el 28. Oh, wow. I love him. Mira, somos fieles. Sí. Somos fuertes. Sí, el rey de la selva. Somos un poco selfish. Ok, total. Es saberlo y saber manejar ese trait, vamos a decir. Canalizarlo. Ajá. Sí. Porque sí soy selfish, pero soy selfish con mi familia. Soy selfish con mi carrera. Ok. Y tú entiendes esto mejor que nadie. Sí. Si yo no estoy enfocado en mí, en mi contenido, en mi música, en mi programa de televisión, en mis amistades, si no estoy enfocado en mí de un cierto modo o otro, ¿quién va a estar enfocado en mí? Algo que me gustó mucho es que tú has estado trabajando con tu mano derecha por 24 años. Sí, Christine Preciado ha estado conmigo 24 años, mejor amiga, y 23 trabajando conmigo. Y eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque cuando uno dice selfish, la gente se imagina, hay un selfish, es una persona que no le importa a nadie. No, no, no. Y yo entiendo lo que quieres decir. Entonces, para mi criterio, lo que quieres decir es, es una carrera en donde hay una personalidad, pero detrás de ti hay un equipo muy grande trabajando contigo para que esto, así como el podcast Thank You Next, hay un equipo maravilloso, Randy Walls, Aileen Abella, que tú la conoces, personas maravillosas trabajando aquí. Entonces, tú tienes que ser de alguna manera selfish, en el sentido de que tu círculo tiene que ser pequeño, tu mesa tiene que ser pequeña, con pocos sillas, very few seats. Very few, very, very few. Y créeme que últimamente, con tantos años, 30 años de carrera, uno sigue aprendiendo. Porque quiero, soy muy social butterfly, bro. Yo me llevo con mucha gente, y me encanta conocer gente nueva, y me encantan los chichis. Veo que tienes un butterfly aquí tatuado. Es un dragonfly, actually. Un dragonfly. Es un dragonfly. Que la mitad es, empieza el striptease, señores. Right, porque, perdón, perdón la tetita. Es fake, a leave it. Dame a cubrir las chichis. So, mis fans de menudo siempre me decían lobo. Ajá. Entonces, el lobo fue lo primero que me hice, y del otro lado me iba a hacer otra cosa. Y luego me metí en recuperación, ¿no? Y la tercera. Recuperación de rehab. De rehab. Ok. Bueno, recuperación de drogas y de tolí. Recovery. Recovery. And, el tercer paso, cuando estás haciendo los doce pasos, ¿no? Es buscar qué significa Dios para ti, qué es Dios para ti. Un poder superior, qué es, como Lucy. Claro, de higher power. Y cada persona es diferente, ¿no? Total, total. Yo conozco una persona que decía que el handle of a door. De una puerta, el manubre de la puerta es su higher power. Right. Bueno, to each its own. Right, correct. Entonces, tú. So, dragonflies, wolves, they mean everything to me. No, es increíble. O sea, en diez segundos me has dicho un montón de cosas que quiero ya desglosar. Porque esto es lo que, o sea, tú eres una persona muy profunda, muy talentosa. Obviamente, comenzaste con tu voz preciosa. Gracias por traer a tus músicos, regalarnos ese pedacito tan sentido, tan bonito. Hablaste de menudo. Sí. Ok. ¿Comenzaste tu carrera en menudo? Ah, no. ¿Con 15 años? ¿Ya tenías carrera? Con 14. Ok. Con 14 años, a los 12, vamos a retroceder un poco. Nos quedamos aquí. Recuerda que aquí tengo la fecha en el pizarrón. Café con leche, por favor. En el pizarrón imaginario tengo la fecha de nacimiento y se nos quedó primera incógnito. A los 8 años, en el año 90, le digo a mi mamá, quiero ser modelo. Porque yo era gimnasta y uno de mis amigos que estaba en mi team estaba saliendo en portadas de Bernheim's Magazine and Macy's and Saks and all these things. And I was like, he can do it, I can do it. Si él lo hace, yo también lo amo. Con estos ojos que yo tengo. Yo no soy Bea. Yo puedo. Y mami y papi no son nada que ver con entertainment. Entonces me decían, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pregúntale cómo él lo hizo, ¿no? Sí. Y dice, no, tengo un agent. Fuimos al agent, me dice, ok, sácale fotos, está lindo el niño, sácalale alguna foto. We did headshots and a comp card, if any of you remember what that is. Sí, sí, que es una... You babies have no idea. No es nada que ver con digital, es una tarjeta de presentación, una foto. Una tarjeta física que tenía como 8 o 10 fotos diferentes y tú posabas. Exacto. Y tú posabas. Eso. Y tú cool. Con los hombres hacia adelante. Maculino. Maculino. Fraca. La cara de confundido. Claro, ya tenías trabajo. Fui cara de Tommy Hilfiger. Wow. Es que tú naciste como la estrella, como le dicen. You have the it. Y el it te persigue, pero te persigue positivo y también puede llegar a ser algo bien fuerte para un alma noble, sensible, creativa, de poder asimilar. Y yo me... Y comenzamos. Llegó el momento como... Como... Me encanta que seas una persona... Tú eres como de esas personas que tiene su corazón, como dicen, en la mano. En la mano. Sí, como que eres un corazón con patas, ¿no? Creo que eso ha pasado un poco más cada año de vida. Sí. Porque antes yo era privado. Yo no hablaba de ser homosexual. Yo no hablaba de mi amor de maquillaje ni de perfume. Yo no hablaba de... Yo era una persona, un artista, empezando con una carrera de modelo. A los ocho años. A los ocho años. A los diez ya yo fui cara de Perry Ellis, Tommy Hilfiger. A los diez me ponen de cara de Ralph Lauren. Imagínate. O sea, subiste... Y luego mi último trabajo a los doce como modelo. A los trece, perdón, fui la cara primera de los jovencitos de Ray-Ban. Wow. O sea, subiste rapidísimo a la cúspide del éxito, como quien dice... Big campaigns. Big campaigns. Yo me imagino que eso tuvo mucho que ver con tu después, con... Has hablado openly sobre tu adicción. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver. Pero llévame a este momento en donde naces un julio 28. 25. 25, 28 mi hijo. Mi hijo 28, tú 25. Y te adoptan tus padres. Me dijiste que tu hermano te adoptó. ¿Cómo fue eso? So, Michael, mami y papá ya estaban casados. Tenían ya mi hermana. Y querían un hijo y mami ya... No, no, no podían. Querían adoptar. ¿Por edad o por simplemente intentaron? No, no, no podían. Para no hablar de ciertas cosas que no son. It's not my business to talk about. But they wanted to adopt. Querían adoptar. Y hicieron todo. Catholic Adoption Bureau of I don't know what. And they waited like a year. Era como un año esperando un hijo. Sale Michael. Lo adoptan, recién nacido. Y en un año pasa, literal un año, pasa y reciben una llamada. Mami recoge el teléfono. Hola. Y le dice, hola, señora Lourdes. Tu hijo, Michael, los padres biológicos están... Esperando. Esperando otra vez. Y no quieren separar a los dos hermanos si es que ustedes pueden tener otro hijo. Y mami, la única respuesta que dijo fue, ¿cuándo los recibo? ¡Guau! ¡Qué hermosura! Entonces, nos criaron juntos. Y Michael también canta. ¿Es así? Ya no profesional, ¿no? Pero sí tenía el... Y fue una familia así como que les explicaron a ustedes desde el principio, somos familia unida. Ustedes nacieron de una mamá biológica, yo soy tu mamá. Siempre se habló tan claro las cosas. Tan... Exacto. Que nunca ni sentimos como que... ¡Qué lindo! Es mi mamá, es mi papá. Claro. Entiendo la lógica y la... Como es la situación, pero nunca me sentí... ¿Sabes por qué te estoy haciendo esta pregunta y me encanta que seas tan abierto y me des la oportunidad de compartir todo esto? Sí, por supuesto. Porque yo siento que nosotros los latinos nos criamos como bajo una fundación de lo que es la familia, un concepto familiar bien tradicional. Oh, ya. Y yo personalmente fui criada en una familia bien fuera de lo común y me sentía por muchos años que yo quería ser como la gente tradicional porque es lo que yo veía. Me costaba ser diferente. A mí me costó mucho aceptar ser diferente. Mi mamá, profesora de yoga, vegetariana, vegana. Yo tengo 46 años. Imagínate, hace cuántos años. And she was already a vegan. Wow. Entonces, para... En una época de que la gente no lo estaba haciendo. Entonces, no era visto como que, wow, qué saludable, qué mujer de conciencia. Si no más bien... Te tengo una pregunta, Yoti. Sí. ¿Y tú también eres? Ya no. Yo nací siendo vegetariana. Y fíjate, a mi corta edad, con siete años, yo... Mi deseo era, mamá, can I please try meat? ¿Por qué? Porque yo quería pertenecer al grupo de gente que comía, que se comía un perro caliente, que... Y la gente normal. Normal. Porque a veces tú bajas tu propia luz. No sé si en algún momento te pasó, pero... Y yo... Y tú eres una persona que brillas tanto. Y a veces es como que... A mí me pasó en ese momento en donde éramos mucho más saludables. Yo no sabía que el arroz blanco existía. I thought it was brown rice. I knew about white rice. Cuando fui a casa de una amiga, yo veía, ¿por qué el arroz es blanco? Si para mí yo crecí. Pero I was born on the right side of things. O sea, en la parte saludable. Your mother did an amazing thing. Exacto, pero por no tener conciencia de it's okay to be different, or whatever the fuck that means, or no sé, normal, or normal, whatever. No, no, you're right. It's okay to be different. It's just okay to be you. Listen, we have how many different cultures in the world, how many different countries, how many different beliefs, how many different religions, how many different genres of clothing, fashion, music, hairstyles, hair colors. We have perfumes. There's literally... Para los gustos se han hecho los colores. Para gustos y colores, los míos son los mejores. Pero tú sabes que mi hija Victoria tiene... She's beautiful. Te voy a enseñar una foto de ella. You're going to love her. Me imagino, mira desde ti. Espero que un día... Ay, gracias. Un día la pudieses conocer. Pero ella... She has curly red hair. Beautiful. Ella es hermosa. ¿Tú sabes que yo soy pelirrojo original? ¿En serio? Curly? Curly. Wavy. Wavy like... La tuya es ondulada. No, y el de ella es así. Like my husband. El de ella es... El mío hace como un wave natural. Literal, salgo de la lucha o algo así. Qué lindo. But my hair, my natural hair color is red. Bueno, dicen que los red-headed people are special people. Porque son very few in the world. But is she like dark red like Auburn or bright red? Like... She is her own kind of red. Ella es su propio tipo de red. ¿Qué pasa? It's beautiful. Pero a la corta edad, y por eso te lo estoy diciendo, porque lo veo en ella, ser tan diferente y ser tan bonita, porque es muy diferente. She doesn't look like anybody else. Y a veces, nosotros crecemos, nosotros necesitamos ese sentido de pertenencia. Right. We need a sense of belonging. Oh, my God. Y cuando no lo tienes, y cuando eres un niño de ocho años que, así, Tommy Hilfiger, you're the face of Tommy Hilfiger, y tú crees que la gente te lo va a aplaudir, pero maybe you come home, you come back to school, y la gente te ve, I see, porque crees que eres Tommy Hilfiger. Cuando yo llegaba al colegio, y una profesora tenía un corte del newspaper, del periódico, o de un magazine, o mi foto había salido en no sé dónde, y lo traían a la escuela para enseñarme, like, orgullosamente, tú me entiendes, la profesora que, del niño que estaba, like, and I was mortified, mortificado literal, porque los demás, ah, 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 míralo en calzoncillo, porque es claro, me ponen en calzoncillo de Calvin Klein, and then mortifying, mortifying, y no entendía, y uno de niño no entiende, like, que se vayan para, no entiende, y lo que la, y que a mí es muy importante hablar de esto, porque para mí mental health, o sea, a mí no me interesa si tú estás buenísima, papacito, papacita, if you're not okay aquí, si tu mente no está bien, si no te sientes bien, no importa la fama, no importa el dinero, no importa que estés en donde estés, si tu alma y tu mente no están alineados, it's like, life is not good, no te sientes bien, en mi caso, tienes toda la razón, y en mi caso, yo me imagino que yo no soy el único, yo sé que no soy el único, of course, teniendo la familia que Dios me regaló, literal, teniendo la facilidad que nunca, nunca no tu papi era, otra vez, abogado, gringo y judío, a mí la plata nunca me faltaba, super, I mean, my mother would say middle class, if that's even a thing, I hate those terms, but middle class, working class, whatever, that's bullshit, no, you can say bullshit, okay, it was bullshit, because my mother drove a Mercedes, my father drove a Porsche, and we had a giant house in Coral Gables, in Miami, and by the way, I drive a Toyota, and it's five years old, and I'm really fucking proud of it, a snap, but come to my studio, and you'll see where all my money went, yeah, I think that, I think that aunque yo tenía esa familia increíblemente educada, increíblemente teniendo todas las manos, igual no sabían querer un hijo maricón, perdón, bueno, really, whatever, a ti te tomó salir del closet, o sea, de mayor, yo tengo que ir de la familia para poder encontrarme suficiente para poder vivir mi verdad, y en ese camino, en ese camino, el camino se llama el disco, encontrando mis pies, mi identidad y todo en mi propio camino, me perdí, porque no tenía el soporte de mi familia, no tenía a mi hermana, mis sobrinas, mis, no tenía nadie de mi familia, y mi hermano, que también es gay, vivía, él entendió, he got the message a long time ago, a los 17 años, se graduó de high school y dijo, I'm out, y se fue a college en Seattle, y luego Canadá, y se graduó, y luego Hawaii por cinco años, una cosa que él dijo, estaba viviendo su vida, claro, encantado de la vida, sin estar sufriendo, bueno, crees, tú, decimos, ¿no? I mean, he had, not different struggles, everybody has struggles, right? En todo el mundo. But in regards to ser homosexual, esos struggles, más nunca lo tuvo que pasar porque él dijo, I'm removing myself from the problem. Okay. La razón que te lo estoy diciendo es porque cualquier persona que nos está viendo, tu propia hija, una persona que se siente diferente o que lo están haciendo sentir que ellos están mal o feos o diferentes o raros o contra Dios, contra religiones, bla, 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 la persona no es el problema. El problema es quien está jugando la situación. Yo pienso que hemos elevado ya nuestro nivel de conciencia a que por lo menos estamos en un punto en donde, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un varón de 17 y una de 13, si yo llego a emitir un juicio en contra algo, cualquier cosa, como que, ay, pero esos zapatos, en mi, o sea, mi hijo y mi hija me miran como que, uh, canceled, cancelada, tachada, cero, 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 pero te voy a decir algo, y eso es otra, y es cierto, pero yo sí creo que ha sido muy importante que nosotros ahora estamos más abiertos, más inclusivos, más open a otras posibilidades. I don't know. You know, the other day I was watching this interview with, um, with Pink, y le pregunta a Pink, oye, ¿qué te parece la nueva cara de Madonna? Y la respuesta de Pink fue, lo mejor que pudiera, yo hubiera dicho tal cual. I'm sorry, lo que tú acabas de preguntarme a mí no es, it's not, um, it's not improvement. Wow. It's actually, you've just proved that we are in 2024, we've gone back to the 60s. ¿En qué sentido? How are you daring to ask me about Madonna's face when the only thing you should be asking, lo único que me debe estar preguntando es, ¿qué piensas tú de tanto trabajo que hizo esa mujer para que gente como yo tuviéramos carrera? Claro, abrió las puertas. Right. Abrió las puertas. Esa es la única pregunta, no sobre su cara nueva. Sí, sí. Bueno, sí, eso es un tema que... That's not inclusive, that's not accepting, that's not, that's not growth. Tú eres una persona de muchas fases, porque tú también haces Get Ready With Me, tú hablas de make-up, muchísimas cosas. Tengo una línea de maquillaje. Ok. ¿Cómo se llama? Daniel Renee Makeup, but, um... No puedes decir lo que me quieres decir y estás loco por decirlo. ¿Cuándo sale esto? No, pero, pero, pero se huele. Solamente dije, se huele algo bueno. That's it, that's all I'm going to say. That's it, that's all I'm going to say. NDA, NDA, NDA. Óyeme, eres un empresario, eres entrepreneur, eres creativo, talento se te sale, se te desborda. Ok. Porque, bueno, yo sí creo que poder cantar, porque hay talentos que se aprenden, hay cosas que se mejoran. Dios me dio la voz, yo lo trabajé. Exacto. Pero es una voz como la que tienes tú. Hay personas que pueden tomar clases y mejorar, pero tú tienes un God-given talent espectacular. Que nació contigo. I feel like if it wasn't because gut, mira, después de meterme y hundirme y casi morirme dos veces, perdí la voz. Perdí la voz. ¿Por sobredosis? Dos sobredosis. Dos. Una, dos. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas marcas? Those were, I had holes in my arm. ¿Para resucitar? No, mira, tú no ves que se me... Sí, sí. Cuéntame. ¿Mistó a chunk? Porque yo me inyectaba mi droga preferida. Ok. Que prefiero no decir cuál. Ok. No fue la heroína. Yo, imagínate, 10 años, casi 10 años usando. Me fui de la familia, me enamoré de Adolfo Aguilar, que es un presentador de Perú. Nos estuvimos juntos casi 6 años y medio o algo así. Y tu familia, todas estas, no sabían nada. No me hablaban. ¿Pero por qué tú dijiste, me voy porque soy gay o me voy por problemas? Me fui porque me fui a los 24 años y ya yo podía vivir solo, ¿no? Ok. Me fui a los 24 años a tres meses de haberme movido de la casa, en mi propio apartamento, conozco a Adolfo. Ok. Ahí fue que mami y papi han dicho, ah, no, si tú vas a estar en una relación gay, que no sé qué, no podemos estar en tu vida, tú no puedes querer, eso está contra Dios. Que también tenemos que entender que no les dieron a ellos, pienso yo, aquí tratando de, a veces la gente no tiene las herramientas, por eso para mí este podcast es tan importante. Es que eso es todo, eso es todo la razón por la cual no sabían que it's okay that I'm gay. Y más importante, y ojo, lo más importante que te puedo decir en toda esta entrevista, el papá o la mamá que piensa que de la manera que su hijo o hija salga o sea o sus decisiones o sea gay o no, o trans o no, o bum on the street, pobre, you know what that is not your problem, it's not your fault, no es tu culpa tampoco. Entonces mi familia pensó, vino, piensan en ese entonces, no, adopté un hijo, adopté otro hijo y los dos salieron. Y con la parte tan difícil de no tener las herramientas, me imagino, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué hice mal? ¿Qué va a pensar la gente? Claro. ¿Qué mal madre soy? ¿Qué mal padre? Con la gente de Coral Gables. Right, con la gente de Coral Gables que maneja su Mercedes. Y los abogados y las cosas. Y mind you, nadie le importaba, nadie le importaba. Pero mami era la mortificada porque no entendía, ¿no? Claro. So, flash forward, tengo mi primera relación, tengo, él me deja, empiezo las drogas, 10 años usando. Y empezaste, piensan, yo trabajé con adicción por 3 años. Ok. Ok. En una clínica de desórdenes alimenticios. Ya. Pero ya las personas cuando pasaban por ahí es porque ya habían trabajado los 12 pasos y ya venían generalmente de un rehab de otro tipo de sustancias, otro tipo de adicción. Ok. Y la comida era como que ya ellos habían trabajado mucho y entonces se les trabajaba mucho la parte de la alimentación. Yo soy nutriólogo y por eso es que nosotros trabajábamos con adicciones. Estoy muy familiarizada con ese espacio. He tenido que aprender mucho para poder estar ahí. Y me salí, decidí salirme porque rompí una de las, de los cardinal rules. Which is? No empieces a tener empatía ni amistad con tus clientes o pacientes, o sea. Y el día en que yo me vi yendo a un barbecue de una de las niñas que técnicamente ya había salido, pero y yo dije, Adriana, ya no, tú no estás hecha para esto. ¿Sí me entiendes? De no, mi espacio no es estar tú allá y yo aquí. No, 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 no. Mi espacio es aquí. Sí, it's very dangerous. If I feel you, pero si yo te siento, yo quiero, tú, tú, ahorita para mí, yo estoy aquí contigo. Yo no sé decirte chao, bye Daniel, René, bye. No, no, entiendo, entiendo. A mí me costó mucho, pero, pero entiendo mucho lo que son los doce pasos. Me encanta el primero y lo aplico todos los días. Es más, hablo mucho de eso. Powerless. Sí, surrender. Es que es la lección más fuerte que me tomó, bueno, años tratando de limpiarme. Entonces te hago una pregunta. Cuando tú comenzaste, porque la adicción, desde mi conocimiento, que no lo he vivido, pero lo he sentido a través de otras personas, es, tenemos una predisposición genética. Vamos a decir así, ¿no? Hay personas que pueden probar el azúcar y dicen, a mí me pasa con mucho. Bueno, mi madre biológica era, falleció por complicaciones de diabetes. Ok. Yo estoy en Osempic. Ok. No por diabetes. Pero tenemos. But, muy fácil, las cosas, azucarados, chocolate, los dulces, los postres. Entonces. Es mi fallo. Termino con las drogas, que fue lo primero, los reemplacé, literalmente, aumente casi 80 libras. Probablemente como 40 era necesario, porque yo pesaba como 130 libras. Wow. Yo estaba. Wow. Scary. Hazle un Google y tú verás la foto que salió por ahí. Daniel René, Google, lean esto. It's really bad. No, no, my active addiction photo is really scary. Sí. It's really scary. Y comienzas en ese ciclo que hay que estar ahí con, hay que estar ahí para entender que no es cuestión de, pero ten fuerza de voluntad. Levántate, ponte las pilas. Creo que todo el mundo a mi alrededor, sí. Papi, mami, bueno, cuando, cuando mami y papi se dieron cuenta que hubo un problema y que algo estaba pasando y que yo me estaba poniendo, no, no de dieta flaco, me estaba poniendo literal, ah, este niño se va a morir. Ahí se dieron cuenta que algo estaba pasando, pero como no, casi no hablábamos, la única persona que lo vio todo. Fue tu ex. Tu ex. La mejor amiga mía de 24 años. Oh, nuestra reina hermosa que te acompaña hasta el final. La única, la única persona, porque mi hermano, Hawái, mi familia no me hablaba. Yo nunca hice, nunca cometí el error, by the way, y no estoy diciendo esto como ejemplo, es parte de mi historia y ojalá nadie viva lo que yo viví. En el momento de verme tan feo, ¿no?, de no poder parar, ¿verdad?, literal, me salí de la industria, por completo, me escondí. Nunca intenté hacer entrevistas en nota. ¿Tú me entiendes? Nunca llegaba high a una cosa. No, no, literal, empecé a abusar y Daniel René se escondió, se desapareció. Oye, Daniela, ¿dónde carajo está? No lo hemos visto en cuatro, cinco, seis años. ¿Dónde está Daniel? Finalmente hice una reunión de menudo, y ahí que todos los chicos se me sentaron, llorando. Pensaban que yo iba a morir. ¿Fue una intervención? I mean, in a way, in a way. ¿Fue lo que te movió? I mean, no, lo que me movió fue la segunda overdose, sobredosis. ¿Que estabas en el hospital? ¿Te despertaste en el hospital? No, desperté en un motel, solo, desnudo, con jeringuías por todos lados, y dos policías y dos EMTs, levantándome. Y mira que lo voy a decir, clearly, and I don't know that I've ever said this out loud. Cuando me despiertan, pensaban que era heroína, y entonces te dan Narcan, pero lo mío no era, entonces no me funcionaba. Entonces rompen la cosa y te hacen el... Eso fue lo que me despertó. Y en el momento de despertar, lo primero que me sale de la boca al EMT, porque era un obvio, súper lindo y de todo, ¿verdad? Lo primero que me sale de la boca era, nosotros íbamos a... Y me dice, no, bro. And I was so mortified, right? I was scared, but I was mortified, like how embarrassing, how scary, and it was the second time. Una tercera no iba a pasar. Que solo, ¿no? Que soledad. Y solito en un hotel. Sí. ¿Y sabes por qué alguien llamó el 911? Porque la dueña del hotel escuchó mi cuerpo... Caerse. Caerse en el piso. Wow. Porque yo estaba caminando de la cama al baño y escuchó mi... Evidentemente, porque no me acuerdo, obvio, me pegué a la pared y caí al suelo. Wow. Y su oficina era del otro lado de la pared. Y esa mujer te salvó la vida. Ella dijo, I've been doing this for far too long. Somebody just died. Somebody just overdosed. Wow. Yeah. Te despiertas en ese momento. ¿Y qué se siente? Miserable. Porque ya yo sabía lo que era recuperación. Ya yo había acumulado como six months here clean, eight months, nine months clean, three or four, five more months clean. I had like accumulated and tried y tratado y tratado y, you know, recajer, recaer, 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 recaer. Y como dicen siempre, en una de tus recaídas, ahí caíste, ahí te quedas, enterrado. Y casi fui una historia. Casi fuiste una historia. Casi fui otro músico. Se llamaba. Otro artista. Sí. Otro perdido. You know what I'm saying? Like I didn't want to just fucking be another one. No quería ser otro músico perdido. No quería ser el primer menudo que murió por. Sí, exacto. Tú me entiendes. I get it. Con tanto trabajo que yo he hecho en mi vida, con tantos logros, con tantas cosas bellas que me ha traído la vida, si yo iba a morir de eso, iba a ser lo único que iban a acordar de mí. Yo dije, eso no. Yo valgo mucho más que eso. Sí. Y una droga, una sustancia, a mí no me mantiene, no me, no me, doesn't own me. Wow. Es muy imprescindible. Can't. Mind you, no lo pude ser solo. Exacto. Mi amiga, mi padrino, my sponsor. Ajá. El programa donde estoy, que no se puede decir cuál, pero igual uno de doce pasos se puede decir. Sí fui al rehab, lo hice todo y entre todos. Esta conversación me está ayudando. ¿Tú me entiendes? Sí. Esta conversación te reafirma lo bonito, por eso se llama thank you next. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque de lo bueno, de lo malo. Cuando you're high in the top, no high de drogas, sino high at the top. Actually, that's a really good one. I think, ese capítulo de mi vida, ¿no? Algún día escribiré un libro. Lo necesitas hacer. Ese capítulo de mi vida, que duró tantos años y que fue tan horrible, ¿no? No solamente por las drogas, que es lo obvio, ¿no? Pero el capítulo donde mi familia y yo no hablábamos. Que ahora ya somos... Mi mamá ama a mi esposo. Explícame. Qué bendición. Los milagros de la vida. Crazy. Los milagros de la vida. Mi papá se enferma de cáncer, Parkinson's, un par de cositas más. Y, ¿sabes quién? Literal, yo me quedé dormido. Era las cuatro de la mañana. Perdón. Era las cuatro de la mañana. Me levanto. No veo a mi esposo. No veo a mi papá. Y estaba almost taking care of my father. Mi mamá en el hospital. Yo dije, oh my God, where'd they go? Something happened. I fell asleep. Oh my God, oh my God, I freaked out. I hear the shower. Escucho la ducha. Y mi novio en ese entonces, en la ducha con mi papá. Mi novio full vestido y mi papá. Y él bañando a mi papá. Like, ¿qué? ¿Qué es eso? Te lo mereces. What the... Te mereces un amor así. Lloré tan fuertemente en ese momento. Ya yo sabía que yo me iba a casar con ese hombre. Pero, who does that? Yo no sé si yo haría lo mismo. That's my truth. I'm sorry. I mean, I probably would. But, I don't... He's like, you were sleeping and your dad needed my help. I was like, I'm in love with you. I love you. Like, thank you. Who does that? Thank you next. Nuevo capítulo. Y... Ya nos mandaron a caer. Hablamos mucho. Tú y yo pudiésemos hablar forever. I know, I know. Siento que... Well, we should do dinner, though. We should do dinner, coffee or something, please. Please, please, por favor. For real. De verdad. Y siento que tu historia es tan importante que la cuentes. Porque qué lindo que estuviste de menudo. It's amazing. Qué lindo que estuviste de tomatel figure. La cara. Tienes unos ojos bellos. Una piel hermosa. Sí, las cosas lindas en papel. O sea, todo es fabuloso. Y tú dijiste algo temprano. Tú dijiste, no, porque yo me río como a veces por... ¿Cómo me lo dijiste? A defense mechanism. Una mecanismo de defensa. Y yo te entendí y te sentí porque yo soy igual. Oh, my God. 100%. Yo vivo en el mundo de no pasa nada. Yo soy coach de salud, de estilo de vida, lifestyle. Everything is good. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero pasa todo. Aquí nadie es perfecto. A mí mi novio siempre me dice, pasa todo. Pasa todo, literal. It's how you handle it. It's really how you handle it. 100%. Porque tú, en tu vida, en tu historia, con tu gente, tu familia, tú vas a pasar los peores de los malos ratos. Yo igual. Estoy pasando por el momento más bello. Y a la misma vez, tengo como cualquier persona. Solo por el hecho de que soy, o fui, o tengo, o... That doesn't fucking matter, bro. I'm a human. Emilio Estefan, y con esto me caigo. Emilio Estefan, yo tenía 17 años, él me saca de menudo y me firma como solista. Tommy Mottola, Emilio Estefan. Y John Sacada. Emilio me dice, yo le digo a Emilio, pero Emilio, ¿cómo yo? Yo me pongo muy nervioso alrededor. Está Shakira, está Gloria, está tú, está John, está Tommy, está Thalía. Y yo. Y me dice, Daniel René. Voy a decir malas palabras. Dilo, tranquilo. Me dice, Daniel René. Todo el mundo caga en un inodoro. ¿Eso te lo dijo? Emilio. Emilio Estefan te dijo. Emilio Estefan. Everybody shits on a fucking toilet. I was like... Qué maravilla. My life was never the same. Such a stupid phrase, right? But it's so true. It is 100% true. Your ego, your money, your issues, your problems, the successes, the logros, all the good, the bad, the ugly, up and down. When you're sitting on the toilet, guess what you are? Human. Qué belleza. Y por eso tu disco se llama El Camino. El Camino. Es un... ¿Estás honrando tu camino? ¿Qué significa? Es el nuevo capítulo. Es el nuevo thank you next, the next story, the next page, the next chapter is being grateful to be able to be alive, being grateful for the love of my life, being grateful for my family, being grateful for God. And talking about every part of that camino. Qué belleza. Y utilizas tu voz, your God-given talent, que también lo has trabajado y lo has cultivado, para hacer lo que naciste a hacer. Como el viento libre, fui buscando un sueño, con la música y mi voz dibujé el camino. Es maravilla. Muchísimas gracias, por favor. Vamos todos a comprar este álbum maravilloso. Gracias por tu talento. Gracias por compartir con nosotros. Y a ustedes, tienes que suscribirte a este canal. Thank you. Next, muchísimas gracias a mi maravillosa Piara y Lina de ella. Te quiero. Gracias por todo lo que haces. Al maravilloso Randy Walls, que lo conocemos y lo amamos. I love Randy. I love Randy. En otra vida yo me casé con Randy. There you go. Este estudio, WeCourt, Pangea City y Martin Digital Group, se les quiere.